El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la delegada del rector de la Universidad de Cádiz en el campus Bahía de Algeciras Inmaculada Santiago presentaron la vigésimo segunda edición de los cursos de otoño que la UCA organiza en la ciudad. Bueno, pues como ya se ha comentado, esta vigésimo segunda edición de los cursos de otoño de la Universidad de Cádiz en Ajeciras, con su sede en Tetuán, mantiene, como siempre, su compromiso anual con el conocimiento y la divulgación a través de un programa que refuerza esos lazos del mundo de la universidad con el campo de Gibraltar. El Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz, a través de su servicio de extensión universitaria, vuelve a poner en marcha ya este veterano, aunque renovado, programa, donde los seminarios se mantienen como la estructura esencial. Este año se han seleccionado seis seminarios, entre los presentados a las convocatorias públicas, teniendo cada uno de ellos una duración de 25 horas, 20 horas son presenciales y 5 a través de su campo virtual. Cuatro de ellos se desarrollarán en Ajeciras y dos lo harán en la vecina ciudad de Tetuán, dentro de la Universidad de Amalé-Esadi. La edición, que volverá a tener subsede en Tetuán, se desarrollará entre el 16 y el 25 de octubre en el edificio Imas de Masí, en el Museo Municipal y en la Escuela de Enfermería, abordando la eficiencia energética en puertos de mar, la gobernanza portuaria, la perspectiva enfermera en género y salud y la figura de José Luis Cano, figura que el equipo de gobierno quiere elogiar mediante estos cursos que harán más cercano a este ilustre algecireño. Este último seminario en torno al poeta algecireño es la apuesta municipal, que en esta ocasión se hace desde el Ayuntamiento en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI, Barrio de la Caridad, Puerta Europa, con financiado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. Este seminario se vivirá con el complemento cultural de unas jornadas que se desarrollarán desde el 16 al 20 de octubre bajo el título Semanas de las Palabras, en otoño, con diversas actividades en torno a la lectura y la literatura abiertos a toda la ciudadanía, como la exposición La Generación del 27 y su época, cedida para la ocasión desde el Centro Cultural Generación del 27 por la Diputación Provincial de Málaga. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha estado acompañado por la Teniente de Alcalde Delegada de Cultura y Universidad, Pilar Pintor, y ha destacado un año más la colaboración existente entre las instituciones municipales y la universidad para desarrollar proyectos como este, invitando así a la ciudadanía a sumarse a las distintas iniciativas. En la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras mantenemos y afianzamos nuestra estrecha alianza que se ha ido forjando durante estas dos décadas y desde el desarrollo de un trabajo conjunto que es posible general, que hemos conseguido generar llevando a promesas de progreso y promesas que se han convertido en realidades, en vida, en Algeciras. En este plano de progreso tienen especial relevancia los programas estacionales, como estos cursos de otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras. Se han ido prolongando también su cometido en la otra orilla del estrecho, esa puerta universitaria hacia Marrocos que es Tetuán, y desde donde se establece la subsede de estos cursos, remarcando su carácter internacional con esa consolidación y esa apuesta para actividades entre los dos mares. Gracias. 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 Gracias.